Miren esta rutina que vamos a realizar para espalda, con variantes de dominadas, con calistenia pura y dura, con nuestro propio peso corporal. Vamos a realizar una triserie, una triserie es la ejecución de tres ejercicios en una misma serie, con un descanso mínimo entre los mismos. Los ejercicios son los siguientes, vamos a realizar unas dominadas abiertas, el segundo ejercicio unas dominadas con un agarre más intermedio y como tercero y último ejercicio de la triserie, unas dominadas supinas, con un agarre al ancho de nuestros hombros, con las manos mirando hacia nosotros, con un agarre invertido, agarre supino. Nos colocamos los guantes y le damos con todas. Si, si voy a usar guantes, cual es el problema? ¿Cuál es el problema? Si voy a usar guantes, cual es el problema? ¿Por qué? Porque me da la gana. Vamos con todas. Cantidad de repeticiones de 7 en adelante. Vamos a realizar repeticiones hasta quedarnos lo más cerca posible del fallo o límite. O sea, que la última repetición nos cueste un montón completarla. Para que pueda validarse como efectiva. Vamos con todas. Dominadas abiertas. Vamos con todas. 8. Buenas. Ok. Seis brutal. 13 dominadas ok nos quedamos cerca del fallo o límite descansamos lo mínimo posible ok descanso intuitivo que no sea un descanso casi nulo ni un descanso tan tan alto un descanso relativo mínimo de modo tal que en la segunda dominadas en la segunda variante de dominadas me puedan salir mínimo 7 repeticiones ok 7 de 7 en adelante ok vamos ahora con las dominadas un agarre más intermedio debí de hacer un poco más pero bueno igual ya no salió el mínimo 7 ok 8 ok 13 repeticiones de dominadas abiertas y 8 repeticiones en las dominadas con un agarre más intermedio ok descansamos lo mínimo nuevamente para pasar al último ejercicio o la última variante de dominadas de la triserie de esta primera vuelta o primera ronda ok dominadas supinas dominadas con agarre invertido las palmas mirando hacia nosotros ok de igual forma repeticiones hasta quedarnos muy cerca del fallo o límite vamos nos tienen que salir mínimo 7 7 en adelante 7 8 en adelante si le salen 6 5 4 porque descansaron muy muy poquito no pasa nada ya saben que para la próxima tienen que descansar un poco más ok para que puedan mantenerse en ese rango de repeticiones de 7 8 en adelante vamos vamos última variante último ejercicio de la primera vuelta y ronda o ronda ok vamos a ir una salona más ya vamos 7 ok algo forzado no pasa nada y eso es una primera vuelta o una primera ronda ok en este punto ahora si descansamos lo que haga falta lo que sea necesario para darlo todo en las siguientes rondas o vueltas ok vamos a realizar de tres a cuatro rondas o vueltas espero les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo